El día de hoy platicaremos una técnica que cada día va teniendo más auge dentro del tratamiento de la reproducción y que es la famosa preservación de la fertilidad. Aquí la debemos dividir en dos cosas, una la que es selectiva, ok, y la otra en la cual es por alguna causa médica o alguna condición que tenga el paciente o la paciente. Dentro de la causa selectiva sabemos que la mujer día con día se supera, trabaja y está a la par del hombre, entonces muchas veces tiene sus deseos de fertilidad retrasados y ella en este momento no quiere ser mamá, pero se preocupa, ¿por qué? Porque sabemos que la calidad de los óvulos a medida que pasa la edad va a sufrir un poco de daño. Evidentemente muchas veces recomendamos nosotros hacer congelación de esta célula para que nosotros tengamos una buena calidad ovular y esto incrementar las posibilidades para que en un futuro puedan ser utilizados en tratamientos de reproducción asistida. La otra parte es la parte médica en el cual muchas veces son pacientes en el cual tenemos algún tipo de indicación para hacer algún tipo de cirugía por algún tipo de cáncer, ya sea cáncer testicular, cáncer ovárico, cáncer cervical, en el cual sabemos que esta paciente o el paciente van a recibir muchas veces posterior a este tipo de tratamiento quirúrgico, tratamientos de radio o quimioterapia o en alguna de las ocasiones está indicado realizar la extirpación incluso de ambas gónadas, tanto los ovarios como los testículos y sabemos que ya no va a ser posible la reproducción. Entonces muchas veces previo a este tipo de tratamientos el paciente o la paciente pueden venir a acercarse acá con nosotros y pueden llevar a cabo la congelación de estas células tanto de espermatozoides como de óvulos mediante tratamientos de inductores de ovulación. Podemos hacer nosotros un tratamiento de fertilización in vitro y dejar esos óvulitos congelados para que posteriormente puedan ser utilizados en tratamientos posteriores. Acércate y verás que esta opción es muy buena para ti y para tu futuro bebé.